Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera actividad de nuestra dependencia cultural en el T21. Me avisa Marta que no hay más compañeros esperando en sala de espera, por eso iniciamos. Sí hay varios que por temas laborales van a ingresar un poquito más tarde, así que damos de cualquier manera inicio. Me presento brevemente, si bien con la mayoría de ustedes quizás ya nos conocemos. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de la Catedralía Boyena, esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, que es más conocida en esta gestión como la Casa de Alicia, como nos gusta llamarlo. Agradecer en primer lugar al equipo de trabajo que integro, en el cual nada de lo que hacemos en este centro cultural sería posible, y muchísimo menos, haber construido la Casa de Alicia Virtual con el duro 2020 que todos atravesamos, y en especial dentro de ese equipo de trabajo a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Gargente, docente de comunicación visual y encargada de toda el área de comunicaciones de la Casa de Alicia, con quien todos ustedes obviamente están en contacto, y sin quien realmente habría sido imposible la construcción de todos los formatos que implican la Casa de Alicia Virtual, desde el Zoom hasta los podcasts, los videos, y varias novedades sobre las que ya se irán enterando a partir de marzo, donde vamos a empezar este año, esperemos, en un formato que implica la unión de la presencialidad y la virtualidad. Porque obviamente, como muchos de ustedes nos lo han hecho saber, la virtualidad también, sobre todo para todos los compañeros del interior del país, la posibilidad de habitar la casa, cosa que de otra manera no sería posible. Así que ya les anunciamos que esto sigue. Luego del equipo, agradecer y poseer, por supuesto, muy especialmente, y darle la bienvenida al profesor doctor Santiago Cardoso, por su generosidad, al presentar esta propuesta que integra nuestra agenda y con la que iniciamos las actividades, esta charla titulada Las palabras y el silencio. Santiago, querido habitante, además de la Casa de Alicia, desde hace varios años ya, es maestro de educación primaria, profesor de idioma español en educación secundaria, magíster en lenguaje, cultura y sociedad, y doctor en lingüística por la Universidad de la República. Un placer, como siempre, para nosotros recibirlo y que sus propuestas habiten nuestra agenda. Antes de cederle la palabra, brevemente lo que ya todos sabemos, pero no está más recordar, mantener los micrófonos silenciados, en lo posible también las cámaras, porque somos un montón y se van a sumar todavía más. Cuando llegue la instancia de intercambio, Sanó es quien va a dar la palabra y habilitar la posibilidad, señalar la posibilidad de que ustedes habiliten el micrófono, o sea, no se va a usar para el intercambio el chat de Zoom, y el grupo de WhatsApp solamente lo utilizan para todo lo que tiene que ver con problemas o dificultades técnicas, que allí está Marta para auxiliar. Hay también algo que vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp, más avanzada la charla, que es una biografía que, con generosidad y gentileza, Santiago compartió con nosotros para hacerse la llegada a ustedes, así que no desesperen en algún momento de la charla cuando escuchen hablar de algún autor o algún libro, porque todo eso les va a llegar. Así que, bueno, nada, agradecerles a todos una vez más por ser parte de esta propuesta, bienvenidos a la Casa de Alicia 2021, bienvenido Santiago, y te dejo las palabras a vos y me quedo yo con el silencio a partir de ahora. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar ahí en un día tan lindo, ahí hasta ahora, que está para Martes en la Rambla. Así que espero que sea de su interés lo que tengo para decir. Y como dijo Bea, a fin de que la cosa funcione sin demasiados obstáculos, yo voy a hacer una exposición, que voy a tratar de ceñirme más o menos al tiempo de una hora, y luego abrimos un espacio grandote de preguntas, intercambios, lo que sea, que siempre ha sido fructífero, particularmente en estas instancias por Zoom. Para empezar voy a compartir con ustedes un PowerPoint, que ya están viendo. Bien, me gustaría empezar explicando un poquito el título de esta charla, que en cierto modo es un título que presenta dos términos antitéticos, de modo que desde ese punto de vista resulta bastante llamativo, en tanto, digamos, aquello a lo que remite la palabra a palabras, parece ser opuesto a aquello a lo que remite la palabra silencio. Sin embargo, la oposición es solamente superficial o ilusoria, digámoslo así. Yo podría haber escrito también las palabras o el silencio, donde el juego de los términos sí quedaría sujeto a una disyuntiva, que no es la que quería transmitir, y tampoco es la que finalmente aparece ahí. De fondo, la imagen de fondo no es meramente decorativa, no sé si lo conocen, a este pintor letón que se llama Rotko, que se hizo muy famoso precisamente por pintar este tipo de cuadros, donde aparecen cuadrados uno dentro del otro, y lo que me resulta especialmente interesante de esta pintura, como de cualquier otra, pero esta como era bastante colorida, me gustó más que la demás, es el hecho de que la parte interna, digamos, de la pintura, que no sabría muy bien decir qué color es, pero digamos que es una especie de marroncito, o quizás no es un marrón, pero tiene un poco de rojo y demás. Eso es un adentro, digamos, vamos a llamarle que es algo interno, que podríamos, sin lugar a dudas, identificar rápidamente con el sistema de la lengua. Así vamos a decir, bueno, la lengua es un adentro, la lengua es un sistema, y como todo sistema, necesitamos pensar que tiene límites, con relación a los cuales el propio sistema funciona. Es decir, todos los signos lingüísticos, para emplear una terminología susuriana, funcionan, se miden unos con respecto a otros, adentro del sistema. Dicho de otra forma, ningún signo puede salirse del sistema para un lugar, ubicar su sentido, su funcionamiento. En cambio, el afuera del sistema, que en el cuadro de Rothko estaría representado por ese naranja bastante intenso, que remite a una especie así como a un magma, o algo por el estilo, sería como ese exterior al sistema, que sin embargo, desde el punto de vista visual, no solamente limita al sistema, sino que también se impone, porque por la intensidad del color quizás se imponga a la vista. Lo que quiero decir entonces, que rápidamente uno podría asociar que la primera parte del título, las palabras, la encontramos en el cuadro chiquito, en el interior del sistema, y el silencio lo encontramos en el exterior, o sea, en lo que está pintado de naranja. Sin embargo, lo primero que quiero dejar establecido es que el silencio es el que delimita y le da existencia al sistema. Por lo tanto, solo de manera ilusoria, solo de manera ilusoria, insisto con esto, el silencio lo entendemos como algo externo al sistema de la lengua. La tesis que yo quiero plantear, básicamente siguiendo a una autora brasilera que se llama Eni Puccinelli Orlandi, cuyos libros van a estar en la bibliografía, al menos uno, básicamente lo que yo quiero plantear es efectivamente que el silencio no es externo al sistema de la lengua, sino que es interno. En otras palabras, que la lengua, en tanto que sistema de signos, está esencialmente hecha del silencio. Luego iremos viendo qué diablos bien quiere decir esto, ¿no? Pero, como el silencio no es una cosa sencilla de definir, vamos a tratar de ir eliminando algunas posibilidades, sobre todo posibilidades más intuitivas, más aproximativas, quizás alguna idea que a nosotros nos parezca más inmediata. Por ejemplo, cuando yo hablo de silencio, o cuando vaya a hablar de silencio, no estoy refiriéndome, ¿sí? Al momento en que, o por lo menos no estoy refiriéndome exclusivamente, y en primer lugar, al momento en que detengo mi enunciado, es decir, al momento en que paro de hablar, y por lo tanto se produce un silencio, hasta que retomo, o alguna otra persona retoma la conversación que está en desarrollo. No es ese silencio al que me estoy refiriendo. Tampoco es el silencio, ¿sí? Que precede, ¿sí? El silencio que precede al enunciado. Por ahí, si ustedes recuerdan, el gramático español Emilio Alarcos, definía al enunciado desde el punto de vista fonético, como una unidad, digamos, enmarcada entre dos silencios prolongados, decía él. Un silencio anterior a su ocurrencia, y un silencio posterior a su cese, decía Alarcos. Y esos dos silencios, habitualmente en la lengua escrita, se representan, ¿sí? Con el punto. Habitualmente, porque no siempre es así. Tampoco me refiero exclusivamente a este silencio que funciona como un encuadre del enunciado, y que sirve en la lengua hablada para saber cuándo empieza un enunciado, y cuándo termina. Sí, tal vez, me pueda estar refiriendo al silencio que hay entre una palabra y otra, que es un tipo de silencio diferente del que acabo de describir. Pero, esto lo voy a dejar colgando de la cuerda y con palillos. Tampoco quiero referirme con la palabra silencio, ¿sí? A los múltiples, variados y muy conocidos por todos procedimientos mediante los cuales la palabra de alguien es silenciada. ¿Sí? Por ejemplo, mediante la figura conocida con el nombre de censura. Está claro que la censura es una figura de silencio, en tanto es un procedimiento de silenciamiento, ¿sí? Y ese procedimiento está, digamos, ocurre en diferente medida, en diferentes formas de gobierno, pero todos sabemos que en épocas de dictadura la censura es mucho más explícita, mucho más sistemática, e incluso mucho más obscena, pero, al mismo tiempo, en una época como en la que estamos viviendo ahora mismo, me refiero, por ejemplo, a las cuestiones vinculadas con el virus, con el coronavirus, también hay silenciamientos muy notorios, incluso muy obscenos, en tanto, hay procedimientos de silenciamiento muy marcados, tanto, por ejemplo, en la televisión como en la radio. Pero no quiero entrar aquí, sencillamente quiero ubicar un poco una de las figuras más sobresalientes del silencio, que es la censura. No me voy a referir particularmente a este problema, porque es un problema, digamos, que merecería ser tratado de manera específica, y no es este, además, el punto que yo quiero tratar aquí. Ese silencio, en todo caso, también puede revertir en otro silencio, al cual tampoco me voy a referir, que es la autocensura. ¿Está bien? La autocensura, que se ve, por ejemplo, notablemente, en los periodistas, cuando, incorporando, por ejemplo, preceptos o alguna orden de sus superiores, sencillamente se autocensuran, deciden no hablar de determinados temas, deciden no emplear determinadas palabras, y entonces ahí hay una censura, ¿sí? Que no solamente viene dada de arriba, de forma vertical, por ejemplo, sino que queda absolutamente incorporada en el periodista, y el periodista termina autocensurándose. Tampoco me refiero a ese silencio, aunque puedan aparecer estos silencios, no son el centro de mi interés. Está más o menos por ahí, estoy intentando delimitar este concepto, que no es ciertamente un concepto muy trabajado en la lingüística, por ejemplo, y básicamente en ninguna disciplina lingüística el silencio es trabajado como me gustaría presentarlo hoy. En todo caso, si uno tuviera que ver en qué lugares del saber el silencio aparece como un concepto relevante, tendría que salirse del campo de la lingüística y mirar, por ejemplo, hacia el lado del psicoanálisis o hacia el lado de la filosofía, que son dos terrenos que desde siempre se han ocupado del silencio desde diferentes perspectivas, pero sin duda alguna, por ejemplo, en lo que más conocemos que es la gramática, no hay observaciones de ninguna clase sobre este concepto. Así que más o menos, como ven, la dificultad existente para tratar este concepto consiste en que no se puede definir con mucha precisión y mucha claridad qué es el silencio sino de forma negativa, es decir, ir desprendiéndonos de una serie de ideas con la que habitualmente nos relacionamos sobre silencio pero que no van a ser tratadas acá. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos una cuestión más o menos definida. Voy a pasar de diapositiva y lo que van a ver ahí son cuestiones vinculadas a la lingüística muy conocidas por todos o por casi todos, ¿sí? Son las nociones que yo sí querría ir tratando y lentamente ir articulándolas con la idea de silencio. En primer lugar, todos sabemos o más o menos hemos estudiado o hemos oído en algún asado o en alguna mateada que según Sociedur la lengua es un sistema de signos cuya identidad lo que Sociedur llama el valor del signo lingüístico, ¿sí? No está en el propio signo sino en la relación que un signo establece con otros tantos que componen el sistema de la lengua. Por lo tanto, si uno quisiera decir cuál es la identidad o cuál es el valor que un signo determinado contiene o asume en el sistema de la lengua tiene que apelar al conjunto de los signos que se vinculan con él para poder decir algo sobre eso. Por lo tanto, como dice bien Saussure en varios lugares, la identidad del signo lingüístico no es positiva sino que es inherentemente negativa. Y él dice una cosa muy interesante que dice un signo es todo lo que los demás no son. Ahora bien, basta con que uno se desplace del signo X al signo Y y realice la misma pregunta y bueno, si la identidad del signo X no está en X sino en los signos con los cuales se relaciona vamos a movernos de X para Y y vamos a ver qué pasa con Y y si le hacemos la misma pregunta a Y resulta que la respuesta es la misma es decir la identidad del signo Y no está en Y sino que está en la relación que mantiene con X y con Z y fíjense que acá hay un punto particularmente importante que es el siguiente lo voy a decir con lentitud si yo tengo el signo X el signo Y y el signo Z para restringirnos a tres elementos la identidad decida del signo X no está en X pero tampoco está en Y y tampoco está en Z la identidad del signo X está en la relación que este mantiene con los otros dos de modo tal que la identidad de un signo lingüístico cualquiera sea no se ve ¿está bien? no se ve y esa en mi opinión es una de las principales figuras del silencio ¿está bien? digamos que el juego la lógica o el vínculo que existen entre un signo y los otros dentro del sistema de la lengua nos permite intuir pero nada más que intuir ¿sí? mediante una aproximación conceptual pero no real a algo que podemos llamar silencio ¿está bien? y esa noción no es una noción empírica ¿está bien? no es algo que yo pueda reconocer en la lengua supongamos que yo tomara el sistema de la lengua como si fuera un cuerpo y lo coloco bajo un tomógrafo a fin de observar el silencio y no voy a encontrar nada ¿esto? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el silencio en el sistema de la lengua es ontológico es decir constituye a la estructura misma de la lengua en su relación con la realidad o con el ser digámoslo así para ponernos un poquito más filosóficos entonces yo sé que esto no es sencillo pero es la forma en la que ocurre en el sistema de la lengua es decir la relación entre los signos es un nombre que le podemos dar al silencio pero es nada más que eso es un nombre no lo podemos ver eso no lo podemos tocar no lo podemos olfatear no lo podemos oír ni nada sencillamente ahí hay un silencio de carácter ontológico y no empírico ese es un primer punto que quiero tratar y que se ve notablemente como también lo vamos a desarrollar acá se llama el mecanismo lingüístico o el mecanismo de la lengua que es el juego digamos siempre abierto siempre entre las relaciones sintagmáticas diría Saussure y las relaciones asociativas o entre el eje sintagmático y asociativo las relaciones en presencia diría Saussure o las relaciones en ausencia eso es absolutamente crucial es importante que retengan esto aunque vamos a volver sobre el asunto porque es lo primero que uno olvida cuando habla por ejemplo o es una de las primeras cosas que uno olvida cuando habla de modo tal que cuando nos situamos en esto que Saussure llama mecanismo lingüístico hay que echar mano a dos nociones que no pueden ir separadas tienen que ir necesariamente juntas que es por un lado lo dicho lo que efectivamente queda expresado tanto en el papel como en el aire digámoslo así y lo no dicho ¿está bien? ahí se articulan dos nociones que necesariamente tienen que ir juntas en la medida en que el sentido de lo que sí decimos de lo que efectivamente queda dicho sobre un papel o lo que efectivamente pronunciamos en la oralidad está indefectiblemente hecho de lo que no se dice ¿está bien? de lo no dicho en tanto uno sabe como el propio Saussure también lo dejó muy claramente de manifiesto que un signo lingüístico excluye la presencia en ese lugar de tantísimos otros en otras palabras un signo lingüístico no puede superponerse a otro sí se pueden encadenar pero no puede haber superposición de signos lingüísticos por lo tanto ahí hay una primera figura fundamental del silencio que es la exclusión que todo signo lingüístico realiza cuando es proferido cuando es dicho insisto cuando es hablado o cuando es escrito en tanto uno aparece una palabra allí esa palabra provoca por defecto lo queramos o no una exclusión más que una exclusión un conjunto de exclusiones y esa exclusión ese conjunto de exclusiones también lo podemos llamar silencio como verán no tiene nada que ver con que yo ahora detenga mi discurso me calle hago un pedacito de silencio y luego retome la conversación es algo que está incrustado por defecto en el funcionamiento de la lengua cada vez que alguien dice algo por definición por defecto digamos la lengua ya viene diseñada sí excluye cosas claro la exclusión tiene en algún punto cierto grado de voluntad cierto grado de deliberada pero el silencio que yo estoy planteando en primera instancia excluye también la intencionalidad del hablante decir bueno voy a usar esta palabra y no voy a usar otra porque si uso esta otra palabra sé que puedo provocar un efecto indeseado y por lo tanto prefiero usar un eufemismo mitigar lo que estoy diciendo en fin lo que fuera sé que tal palabra a la otra persona le cae mal y por lo tanto evito de decirla y ahí se construye la relación entre lo dicho y lo no dicho pero el silencio del cual yo estoy hablando escapa ¿sí? escapa a la voluntad del hablante en tanto cualquier palabra que yo largue al otro excluye tantísimas otras y ahí entonces ubicamos una primera figura del silencio que es o que la podemos situar en el mecanismo lingüístico otro otro lugar en el que podemos vamos a decirlo así y esto con millones de comillas rodeando la expresión que voy a usar ¿sí? otro lugar entonces donde podemos ubicar el silencio ubicar el silencio o también donde podemos oír el silencio es en esto que se llama la retroactividad del significado que es un principio que ya formulara Jacques Lacan en la década de los 70 en un seminario en uno de sus seminarios el seminario número 20 que se llama AUN y que explico más o menos así la retroactividad del significado tiene dos dimensiones absolutamente cruciales la primera es la siguiente en la medida en que yo voy hablando ustedes van recibiendo de mi parte una serie de sonidos ¿sí? que se van ligando a determinados significados pero hasta que yo por ejemplo no concluya mi enunciado ustedes no van a poder definir con más o menos precisión a menos que se adelanten ¿no? que hagan como un mini viaje al futuro qué sentido tienen que darle a lo que estoy diciendo por lo tanto el plano del significante ¿no? entendido como una de las caras del signo lingüístico siempre lleva a la delantera en el acto de enunciación mientras que el plano del significado que es lo que se le va pegando al significante por así decirlo siempre viene con un pequeño delay con un pequeño retraso con respecto al significante y ese retraso ese pequeño esa pequeña distancia que existe entre las dos caras del signo lingüístico que no avanzan de forma paralela nunca ¿sí? también es como si hubiera un espacio vacío entre ambas caras del signo por medio del cual cada uno de nosotros va a hacer que un significado específico se acople o se enganche con el significante y nunca se va a dar en cada uno de nosotros el mismo acoplamiento ahí también digamos el hecho de que todos y cada uno de nosotros no realicemos el mismo vínculo entre un significante y un significado es algo que se lo podemos achacar al silencio a un silencio que domina la estructura interna del propio signo lingüístico yo sé que esto es complejo y es abstracto pero ahora lo vamos a bajar más a tierra la tercera figura particularmente relevante también es lo que llamamos el equívoco ¿está bien? el equívoco no hace más que exponer que el significante anda por el mundo desnudo y que el significado no tiene absolutamente nada que ver con el significante es decir si ustedes se ponen a pensar qué relación natural razonable eventualmente argumentable etcétera etcétera entre el contenido de lo que yo estoy diciendo y la sonoridad de mis palabras la respuesta es que no hay ninguna relación algo que ya había puesto singularmente de relieve Saussure cuando hablaba de la arbitrariedad del signo lingüístico eso quiere decir que el significante anda por el mundo desnudo y somos nosotros los que mediante los diferentes discursos que pronunciamos lo vestimos el problema es que lo vestimos de maneras diferentes o compramos ropa de segunda mano o compramos ropas nuevas o compramos ropas que vienen desde muy atrás y ya vuelen a naftalina y por lo tanto hay ideas que nos parecen anacrónicas o lo vestimos con diferentes camperas y camisas todo al mismo tiempo dependiendo de la época del año etcétera etcétera está bien de modo que difícilmente el significante sea vestido de la misma manera por dos hablantes lo cual si uno viste al significante es porque tiene la necesidad de vestirlo es porque no toleramos su desnudez no toleramos que el significante se desplace por nuestras palabras como una mera masa sonora ¿sí? absolutamente sin sentido por lo tanto la ropa con la cual insisto vestimos al significante no hace más que poner de relieve que el significante en su propia existencia está desnudo ¿está bien? y justamente ser hablante o sea como sujetos hablante lo que lo que nos define como sujetos hablante aquello por lo cual nos convertimos en hablante es por el acto de vestir al significante ¿está bien? vestir al significante es precisamente lo que nos hace seres hablantes si nosotros por defecto no hiciéramos ese acto casi cortés diría de vestir al significante nos enfrentaríamos a un significante violentamente desnudo y no podríamos tratar con ello sencillamente el significante perdería digamos toda inscripción toda realidad lingüística y no sería nada bueno ahí digamos que entre la desnudez del significante y el conjunto de prendas que uno pueda colocarle también se produce un espacio de silencio también se produce un espacio de silencio que fíjense que el silencio es una noción que habitualmente la consideramos como algo de carácter negativo no porque sea malo sino porque rápidamente lo asociamos a algo que falta a algo que no está lo mismo ocurre con la desnudez tanto más si uno se fija en el prefijo des pero algo también sucede con la identidad del signo lingüístico en tanto una identidad del signo lingüístico es esencialmente negativa un signo lingüístico decía yo se define decía yo citando a Saussure se define por lo que no es por lo tanto el silencio es esencialmente una falta algo una ausencia un vacío también podemos decir una oquedad y acá viene un punto particularmente crucial que es el siguiente si el silencio tiene como sustancia un vacío ¿está bien? si el silencio está hecho de una falta de algo que no hay de algo que no está su estructura es muy similar a la del deseo ¿está bien? digamos el deseo de nosotros como sujetos ¿no? el deseo del cual ha teorizado largamente el psicoanálisis particularmente el psicoanálisis lacaniano por lo tanto uno podría hacer el esfuerzo con mucho cuidado para homologar la estructura del silencio como una falta con la estructura del silencio del deseo perdón en la medida en que el deseo siempre va detrás de un objeto al que nunca puede acceder es decir la noción de objeto en este caso en el psicoanálisis es la zanahoria detrás de la cual va el deseo pero que nunca es atrapable y que desde ese lugar inatrapable hace que el deseo se mueva en otras palabras el deseo se mueve está en completo movimiento y desplazamiento porque el objeto nunca puede ser alcanzado y en la medida en que uno alcanza un objeto que supuestamente es deseado inmediatamente nos damos cuenta de que ese no era realmente el objeto pleno al cual queríamos llegar y por lo tanto comienza nuevamente el movimiento del deseo con esto que quiero decir además de todo lo que ya dije que creo que ha sido bastante es que en el silencio podemos escuchar y esto entre comillas muy defectuosamente quizás la voz del deseo sin que nos resulte para nada nítida ¿está bien? y vamos a ver entonces que todo esto finalmente tiene que ver con lo que el lingüista eslavo Roman Jakobson llamaba la función poética del lenguaje es decir cuando nosotros empleamos el lenguaje para hablar digamos cuando el lenguaje está orientado vamos a decirlo mejor así sobre su propia forma ¿sí? sobre su propia sobre su propia materia es decir la materialidad del significante como algo a lo que hay que prestarle atención porque también forma parte del sentido de lo dicho bien mientras yo me tomo un mate ustedes toman apuntes para después preguntarme y procesando toda la cantidad de cosas que dije no sé si voy muy rápido o tengo que enlentecer el ritmo acá alguien si quiere puede meter la cuchara y decirme algo sobre eso bueno nadie metió la cuchara sigo entonces bueno fíjense esto esto es interesante todos sabemos ¿verdad? o los que hemos estudiado o los que han estudiado o los que más o menos se han acercado al estudio de la lengua que una cosa es la lengua como sistema abstracto como sistema lingüístico que goza de cierta autonomía y otra cosa es el discurso que es la puesta en funcionamiento del sistema de la lengua hay un lingüista francés muy conocido que se llama Émile Van Benist que desarrolla el concepto absolutamente vital de enunciación que es la enunciación es el proceso o la instancia mediante la cual el hablante se apropia del sistema de la lengua el sistema abstracto de la lengua que nunca está enteramente en él nunca está completo en él se apropia del sistema de la lengua y lo pone en funcionamiento o sea que de alguna forma y esto también con millones de comillas el pasaje de la lengua al discurso que es algo que permanentemente estamos haciendo es a lo que Ben Beniste denomina enunciación ¿está bien? ahora uno podría plantearse la siguiente pregunta ¿cuál es la naturaleza de la enunciación? en otras palabras ¿de qué está hecha la enunciación? bien en primer lugar la enunciación para plantear las cosas de una manera aproximada iba a decir sencilla pero no es sencilla la enunciación está hecha de historia porque ella misma es historia fíjense que hablar implica poner en funcionamiento un sistema temporal con relación al cual se ubican todos los acontecimientos que uno quiera decir por lo tanto la enunciación instala en el acto un presente un aquí un ahora y luego organizamos los eventos los predicados las situaciones etcétera con relación a ese momento y ahí aparecen el ayer y el mañana o sea todo el amplio espectro del pasado y de los pretéritos verbales y aparece el amplio espectro del futuro y todo se activa digámoslo así por el acto de ponerse a hablar que es el fenómeno de la enunciación y esa organización entre un presente un ayer y un mañana es la dimensión propiamente histórica de la enunciación así que a eso nos referimos con enunciación otra pregunta que uno puede hacerse es lo siguiente está todo fenómeno con esto con que es una historia ahora uno se pone a hablar y la pregunta es qué pasa de la lengua a la enuncia al discurso y qué ocurre cuando mediante la enunciación pasamos de la lengua al discurso en otras palabras es la enunciación una instancia pura transparente comprensible para todos nosotros capaz de ser utilizada para explicar qué es lo que se está diciendo en el discurso de cada uno la respuesta es no siempre hay algo de la enunciación que no pasa al discurso que el discurso no puede decir ¿está bien? voy a decir ahí ustedes pueden pensar en la dicotomía entre la enunciación como la instancia esta que estamos describiendo y el enunciado que es su producto ¿no? el resultado de la enunciación da como efecto o como producto un enunciado bien el enunciado no contiene en su interior toda la enunciación lo voy a plantear en estos términos si uno toma un enunciado cualquiera lo puede describir y explicar desde distintos puntos de vista por ejemplo puede hacer una descripción gramatical de ese enunciado puede decir cuáles son las estructuras que tiene ¿sí? qué tipo de sintagmas lo componen si hay sujetos si no hay sujetos si hay sintagmas nominales si no hay sintagmas nominales etcétera etcétera es decir puede hacer básicamente una descripción gramatical de su estructura también puede hacer una descripción y una y una explicación semántica puede tomar las palabras que componen ese enunciado y uno se puede preguntar qué significan esas palabras y a qué refieren ¿está bien? entonces allí tenemos lo que podríamos llamar la semántica del enunciado y también podemos tomar ese enunciado ¿sí? y hacer una reflexión pragmática sobre ese enunciado preguntándonos quiénes son los que usaron ese enunciado a quién estuvo destinado ese enunciado es decir cuál fue el oyente o cuáles fueron los oyentes y en qué situación comunicativa fue pronunciado es decir básicamente considerar el enunciado en términos de su uso y eso es lo que hace la pragmática como verán el abordaje del enunciado comprende las tres grandes patas de la lingüística la gramática la semántica y la pragmática e incluso dentro de la gramática podríamos ver la morfología de las palabras podríamos ver la sintaxis de las palabras y podríamos ver la fonética o la fonología que constituye cada uno de los elementos bien uno puede decir entonces con eso acabo la descripción del enunciado es más podría aumentar la apuesta y preguntarse con eso ¿puedo explicar cuál es el sentido del enunciado el sentido de lo dicho? la respuesta como ya podrán adelantar es no de ninguna manera ¿y por qué no? porque la enunciación ¿sí? no está completa en el enunciado y por lo tanto hay una parte de silencio de la enunciación que está afectando al enunciado y que puede llegar a determinar su sentido fíjense en el libro de una psicoanalista francesa que se llama Anne Duformantel el libro se llama En caso de amor y tiene como subtítulo psicopatología de la vida amorosa el primer capítulo la psicoanalista francesa cuenta el caso de una paciente que entra a su consultorio y lo primero que le dice de manera completamente angustiada y compungida es ese enunciado que ustedes ven ahí abajo yo querría que me sacara de encima el amor dice la paciente ¿no? la psicoanalista queda un poco sorprendida por la manera en que dice la paciente en la manera en que se refiere a sí misma y en la manera en que habla de la experiencia traumática por lo que está pasando pero fíjense acá que uno de los aspectos sobre los que hay que llamar la atención es como el enunciado de la paciente es un enunciado que uno puede decir poético en el sentido de Jacobson si no es yo querría que usted me curara de este obstáculo de este trauma de este dolor que tengo de este sufrimiento no querría que usted me sacara de este sufrimiento no dice yo querría que me sacara de encima el amor por lo tanto el amor aparece como una carga exterior que no está efectuada por nadie y no parece existir un otro que le destine el amor a la paciente y más bien el amor parece ser así como una entidad singular que anda flotando por ahí y que abraza o se le deposita como una carga como una mochila a la paciente y que le genera digamos un efecto de gravedad insoportable y la afecta ¿verdad? ahora la pregunta que uno podría decirse es hacerse es considerando que este enunciado tiene una forma poética en el sentido de Jacobson ¿no? en el sentido de que llama la atención la manera en como están dichas las cosas la paciente está decorando su discurso sencillamente para que sea más lindo sencillamente para que el enunciado que le tiró a la psicoanalista tenga un efecto retórico mayor y la psicoanalista quede capturada ¿verdad? quede capturada por la fabulosa manera que tiene la paciente de emplear la lengua si nosotros pensamos que eso es así tenemos una concepción de la retórica o de la poética como un adorno del discurso como una cosmética del discurso ¿no? como algo que embellece al discurso cosa que evidentemente no es así aunque uno pueda creer que lo sea habiendo descartado esta posibilidad ¿qué otras preguntas podemos hacernos sobre este enunciado? bueno la primera pregunta que podemos hacer es ¿cuáles son los efectos de sentido que produce este enunciado al decir las cosas como la dice? y ¿cuál es digamos la concepción de amor que parece estar manejando la paciente y que le lanza casi que vomitivamente a la psicoanalista recuerden recuerden que como yo les dije según narra la psicoanalista entra esta paciente se sienta a empezar la sesión y lo primero que le dice es eso se lo lanza así digamos sin ningún hola sin ningún cómo estás ni nada la primera consulta que tienen dice toma arreglate con esto salvame la situación en la que estoy viviendo por lo tanto aquí hay una dimensión que es la dimensión vomitiva de los enunciados y tomen esto en el sentido metafórico pero también literal ¿no? es decir en el sentido material del vómito disculpen que sea un poco asqueroso en todo caso vea cuando edite este video lo podés borrar esto le podés poner un pi por arriba pero evidentemente muchas veces cuando uno habla incluso como yo estoy haciendo ahora así como un poco descontroladamente hay una dimensión que solemos olvidar y que para el caso que para el caso de las consultas psicoanalíticas es crucial que tiene que ver con esta dimensión vomitiva material de los enunciados ¿verdad? que dice algo pero que no está expresado en palabras ¿saben? entonces ahí hay una cosa que podemos llamarlo no dicho pero lo no dicho no es lo descartado sino es aquello que sigue hablando en lo que sí está dicho e incluso habla a pesar de lo dicho o a través de lo dicho e incluso a espaldas de lo dicho esta dimensión vomitiva implica que todo enunciado es arrojado al otro y fíjense que cuando uno dice arrojado al otro no sé qué les pasa a ustedes pero a mí me sucede así si yo comparo contrasto vomitar y arrojar la palabra arrojar me suena muy infantil ¿no? y creo y creo que hay algo de esta dimensión infantil de que uno no puede controlar el sentido completamente en las palabras que uno está diciendo puesto que siempre uno dice algo de más uno dice algo de menos pero nunca dice exactamente lo que quiere decir por lo tanto entre ese exceso que hay cuando uno dice que es el exceso vomitivo pero también en el déficit del decir es decir cuando uno dice menos de lo que quiere decir que sería como la instancia para seguir con la figura esta un poco asquerosa la instancia en que uno todavía no ha vomitado digamos bien entre el exceso del decir y el déficit del decir ocurre el decir y el sentido de los enunciados también está hecho de ese exceso y de ese déficit pero el espacio que hay entre lo que uno dice y lo que no dice es el espacio del silencio que solamente puede ser oído pero que no puede ser visto que no tiene un lugar empírico en el que pueda ser localizado ¿cuál es la prueba que yo puedo esgrimir para mostrar que esto existe? la cantidad de malentendidos que se producen en cualquier conversación cotidiana en cualquier lugar del mundo entre dos personas que se ponen a hablar más de cinco minutos de corrido es decir si ustedes se tomaran el trabajo un día de anotar la cantidad de malentendidos que se produce en una conversación familiar en una conversación de pareja en una conversación de lo que sea y cuando digo conversación me refiero a cosas habladas pero también por ejemplo mensajes por whatsapp o por lo que sea van a ver que no paran nunca de anotar eso por lo tanto el malentendido que podemos entenderlo también como un efecto del silencio no es una cuestión secundaria de los enunciados sino que más bien es la sustancia misma de los enunciados si todo enunciado está sustancialmente hecho del malentendido a pesar del cual existe comunicación y esa es la gran paradoja y el gran interés que tiene el tema del silencio en mi opinión ¿no? es que hay comunicación no a pesar no solo a pesar del malentendido sino que hay comunicación precisamente por el malentendido en otras palabras el malentendido aparece ubicado aquí como la condición de posibilidad de la comunicación y de por ejemplo la polisemia la ambigüedad etcétera etcétera quiero decir si la comunicación fuera un fenómeno transparente fuera un fenómeno pleno ¿sí? y controlable en cada punto en que ocurre no existiría la ambigüedad por ejemplo de modo que para poder explicar a cabalidad cuál es el alcance y la dimensión que tiene cuál es el estatuto teórico que tiene una noción como la de ambigüedad o la de polisemia necesariamente hay que postular la existencia de un no dicho la existencia de un silencio que está molestando todo el tiempo provocando interminablemente una serie de cortocircuitos en las palabras que uno provoca ¿sí? o que uno produce y que cree que las domina entonces acá el discurso se abre en dos dimensiones en dos patas vamos a decirlo así que no pueden separarse que ahí ustedes lo tienen en el segundo punto la dimensión de lo imaginario y la dimensión de lo real entonces la dimensión de lo imaginario alude al hecho de que uno cuando habla cree que cada una de las palabras que está tirando sobre el otro están ahí puestas tal como uno quiere que estén y creo en buena medida que el sentido que esas palabras están produciendo son es perdón el sentido que uno quiere que produzcan mientras que la otra dimensión lo que se llama lo real estos son dos términos Lacan lo real se ubica en todo caso se sitúa más del lado del silencio y es el conjunto de cortocircuitos para ponerlo en estos términos que el silencio produce sobre el sentido de lo que estamos diciendo y por lo tanto el sentido queda notoriamente sobrecargado o notoriamente disminuido o incluso las dos cosas al mismo tiempo y podríamos agregar una tercera que es el sentido queda torcido queda oblicuo para simplificarlo para ponerlo en un ejemplo un poco torpe y que no le hace justicia lo que yo estoy hablando todos los que fuimos niños en lugares donde paraba un circo o todos los que fuimos a un circo cuando éramos niños usamos quizás en algún momento o jugamos a tirar al blanco con una chumbera y quitando digamos la falta de habilidad que pudiéramos tener en esas etapas de la vida siempre corría el mito de que las chumberas tenían el caño torcido y por lo tanto cada vez que uno disparaba al blanco nunca le pegaba bien pensemos que la chumbera es el lenguaje y pensemos que el blanco ¿sí? al cual le disparamos es lo que llamamos referente aquello a lo que las palabras refieren o aquello que denotan y pensemos que las balitas que salen por la chumbera son las palabras ¿está bien? entonces ahí hay una dimensión irreductiblemente imperfecta y defectuosa que asociamos a lo real que es también constitutiva del sentido bien esto lo voy a pasar aquí tenemos una síntesis un poquito de lo que ha estado dicho y fíjense que la relación que hay entre la chumbera y el tiro al blanco y el blanco mismo al cual le disparo cuando uno cree que esa relación es plena y cuando uno cree que al usar una palabra puede decir las cosas al pan pan y al vino vino digámoslo así puede dar en el blanco con las palabras está completamente imbuido o metido en lo que el filósofo oriental uruguayo Sandino Núñez llama pacto semántico o pacto referencial el pacto semántico es una creencia que viene dada por defecto según la cual el signo y no el cingo se engancha perfectamente con el referente y hablar de la realidad hablar del mundo implica nombrarla implica el acto de nominación pero todo acto de nominación carga carga consigo una especie de distancia que no puede ser superada entre la palabra empleada para hablar de la realidad y el objeto de la realidad al cual le quiero endosar esa palabra de ahí que Saussure señalara al principio mismo del curso de lingüística general como para establecer una categórica y taxativamente casi un principio de razonamiento dice la lengua no es una nomenclatura esa afirmación en mi opinión tiene que ser entendida en este sentido entonces cada vez que uno nomina algo cada vez que uno habla de algo aunque uno tenga la ilusión referencial de que está pegando en la tecla la propia nominación exhibe o pone de relieve y creo que la metáfora geográfica es bastante interesante y digna de mantener pone a relieve que algo falla y esa falla expone una falta es decir la palabra nunca da en el blanco la palabra ocupa el lugar de una falta y esa falta ese espacio ese silencio es también el lugar por el cual procede el deseo que es aquello que nos constituye como sujetos ¿está bien? es decir uno es sujeto en tanto es sujeto de deseo que un animal por ejemplo un perro o un ser como un árbol no desea en todo caso el animal satisface una necesidad biológica cuando se alimenta cuando se aparea o reproduce etcétera nosotros hacemos eso también porque somos animales pero pertenecemos estamos como en otro plano que es el plano del deseo y ahí las cosas se complican mucho más porque solamente podemos desear algo en la medida en que tenemos lenguaje y en tanto el lenguaje es una maquinaria extremadamente sofisticada y opaca todo funciona mal pero lo más interesante es que no podemos hacer que funcione bien si no podemos cambiar el lenguaje por una herramienta perfecta que nos evite todos los problemas del malentendido todos los problemas de la nominación equívoca digamos y es precisamente porque todas las cosas funcionan mal por la cual o por las cuales el hablante cualquiera de ustedes nos constituimos como sujetos no somos sujetos porque tengamos por lo menos en este concepto una interioridad cognitiva o psicológica eventualmente registrable en una tomografía computada en la que se iluminan de diferentes colores distintas zonas del cerebro somos nos constituimos como sujetos por y en el lenguaje no antes si solamente podemos hablar de nosotros mismos como sujetos porque somos sujetos de una falta y esa falta está inscrita en nosotros porque está en el lenguaje bien a ver cuánto tiempo voy uy vamos a tener que meterle un poquito más rápido este es un ejemplo que propone Saussure de el mecanismo de la lengua cuando uno formula una palabra excluye tantísimas otras pero esa exclusión se da es en el fondo una relación no es una exclusión decir bueno me desentiendo de todo esto muy por el contrario todas las palabras que son excluidas componen el sentido de la palabra que no fue excluida y la exclusión de una palabra o de un conjunto de palabras ocurre simultáneamente en diferentes niveles voy a tomar solamente dos para apurar un poco el tranco en ese esquema que ustedes están viendo si observan la segunda línea donde dice aprendizaje educación alumno esas palabras se vinculan con el término enseñanza que está en el centro de la constelación exclusivamente por el plano del significado como ustedes ven no comparten con enseñanza ni la raíz ni la terminación por lo tanto no hay estrictamente hablando una relación morfológica entre ambas entre la palabra enseñanza y la columna aprendizaje educación y alumnos sin embargo semánticamente si están vinculadas esa es una vía por la cual se produce la exclusión pero también otra vía es la última columna donde las palabras se vinculan estrictamente por la materialidad del significante y como ustedes ven lanza panza enseres largo etcétera se vinculan con enseñanza por alguna porción del significante compartida esto también es parte de lo que se excluye y la prueba que yo puedo mostrar para esto es la existencia de los lapsus los lapsus linguae que son irrupciones de una palabra en el lugar de otra que tendría que haber aparecido o que querríamos que hubiera aparecido y esa irrupción está habilitada fundamentalmente por la similitud fonética de modo que cuando esas dos palabras digamos disputan el espacio de lo dicho se produce un sentido inédito que no estaba previsto obviamente y que ese sentido es el resultado también es el resultado de la similitud fonética quizás el lapsus es la figura más relevante y más explícita de cómo el silencio raja ¿sí? digamos rompe la superficie más o menos plana del discurso bien ahí tienen entonces dejo para que lean esto que si quieren tomar alguna nota la diapositiva no va a ser compartida ahí tienen una serie de elementos para como resumen de lo que hemos estado diciendo y abajo tienen una cita de la autora a la que he estado siguiendo en todo esto que como les dije se llama Puccinelli Orland y los textos de Puccinelli están en portugués así que digo por si los llegaran a conocer y llegaran a acceder a ellos están en portugués bien voy a poner acá una serie de ejemplos para que entendamos también qué consecuencias analíticas tiene este asunto de paso les digo que esto lo voy a desarrollar extensísimamente en el segundo semestre en un curso que voy a dar en Facultad de Humanidades por si alguno está interesado como es un curso optativo y está abierto al mundo básicamente se pueden anotar siempre que estén anotados en la universidad o no sé muy bien cómo es eso pero por si tiene interés y también voy a desarrollar más extensamente un seminario personal sobre este punto acá voy a hacer un chivo así que el que esté interesado en desarrollar un seminario en un régimen de una vez cada 15 días los viernes me manda un mail y armamos el grupo bien cierro el paréntesis y el chivo fíjense dice el primer ejemplo Destiná tenía enfrente al desgraciado esposado entre los agentes pero apenas lo veía miraba por decirlo así a través de él como si ya no existiera esto es un fragmento de una novela de Claudel que se llama El más grise que es extraordinario fíjense el elemento que está pintado en negrita y subrayado ese elemento denuncia que hay algo que en el resto del fragmento anda mal ese segmento es llamado bucle o glosa metalingüística o glosa reflexiva por una autora que se llama Jacqueline Othiore-Buh y fíjense que funciona como unas comillas como una sospecha o como una suspensión del sentido de una porción del texto que en este caso es a través de él o incluso miraba a través de él ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el hablante cuando dice miraba a través de él sabe que la expresión miraba a través de él no se ajusta a aquello a lo cual quiere referir pero no se ajusta y tampoco tiene la expresión justa para dar en el blanco por lo tanto introduce sobre la superficie de su discurso está bien esta glosa reflexiva o glosa metalingüística que lo que pone en evidencia es que no hay coincidencia entre las palabras empleadas por el narrador y el objeto del mundo referido o la situación del mundo referida esa no coincidencia entre las palabras efectivamente usadas miraba a través de él y la realidad o la situación designada esa no coincidencia es una no coincidencia que está mostrada está expuesta mediante el segmento subrayado y ese segmento lo que hace es de alguna forma darle parcialmente voz a un silencio cuál es el silencio el silencio que desajusta la relación entre miraba a través de él y la situación que quiere ser designada por lo tanto por decirlo así no es un mero jueguito retórico sino que pone en evidencia ¿sí? que el lenguaje que uno emplea para hablar no se ajusta a la realidad que uno quiere designar y por lo tanto uno no tiene el control de las palabras que utiliza el control pleno quiero decir de modo que de manera local ¿sí? efectúa un giro lingüístico por decirlo así para poner de relieve la distancia ¿sí? lo que Othier llama una sutura aparente ¿no? es decir falta la nominación justa en otras palabras miraba a través de él es una nominación o una designación que no es justa o sea falta hay una falta allí y esa falta es llenada es aparentemente suturada por un conjunto de palabras en este caso por decirlo así y sin embargo las palabras que pretenden llenar ese vacío o que pretenden llenar esa distancia que veíamos entre miraba a través de él y la realidad designada no hace otra cosa que poner de relieve la distancia quiere decir que el bucle por decirlo así es esencialmente paradójico por un lado intenta suturar algo intenta llenar una falta y en el mismo acto de querer llenarla la pone en evidencia la pone especialmente de relieve ¿entiendes? esa es un poco la idea de este primer ejemplo en el segundo es un ejemplo de de Onetti que dice en una carta que le manda a Julio Epairó dice como no se resuelven a prestarme la maquinita y pasan los días a su velocidad de costumbre es necesario que me disponga a dibujar estos signos y usted a leerlos ¿qué decirle de su carta sobre mi islita insula o islote? islita insula e islote no es una secuencia de signos que se refiera a Uruguay Pairó es un pintor argentino islita insula o islote es hacer referencia a una porción de tierra de la novela Tiempo de Abrazar de Onetti que evidentemente la estaba leyendo Pairó lo que yo quiero que ustedes observen acá es que el procedimiento que ocurre en el ejemplo número 2 o la situación que ocurre en el ejemplo número 2 es diferente de la 1 mientras que en el ejemplo 1 había un bucle que llamaba la atención sobre la distancia entre unas expresión y la realidad designada en el ejemplo número 2 se proponen distintos términos para designar un único objeto por lo tanto hay un desajuste entre el objeto designado que uno supone único y homogéneo en la realidad y las palabras que disponemos en la lengua para nombrarlo ¿está bien? y además de que hay una especie de super hábit de palabras para nombrar un único objeto del mundo ese super hábit de palabras no se resuelve en favor de una sino que se expone como super hábit y la exposición del super hábit no hace más que otra vez machacar en la idea de que el objeto referido del mundo y las palabras no coinciden a lo cual hay que agregarle que la diferencia entre la palabra islita y la palabra islote desde el punto de vista de la definición del diccionario no existe designan lo mismo a pesar de que la lengua nos hace resbalarnos porque la primera palabra contiene el morfema diminutivo y el segundo contiene el morfema ote que puede ser usado como un aumentativo en lugar de un diminutivo así como mesita para el diminutivo mesita cucharita para islote podemos tener por ejemplo cuadernote termote matote ¿está bien? y entonces ahí tenemos un efecto antagónico un efecto claramente poético sin embargo semánticamente de acuerdo con la definición del diccionario ambas palabras tienen la misma denotación entonces ahí si uno desarma la palabra y hace jugar el sentido que tiene el diminutivo ita y el ote en otras muchas palabras se produce una especie de contradicción donde en principio no la habría lo cual remarca y remacha una vez más la distancia insalvable entre la palabra y el objeto designado un par de ejemplos más uno más porque son más o menos todos de la misma naturaleza en los ejemplos anteriores son de lengua escrita lengua cuidada además pero vamos a ver el ejemplo número 5 que está extraído de un texto de Thierry Vu esta lingüista francesa anda por el mundo entre otras cosas además de vivir registrando lo que la gente habla y registra este ejemplo que ella titula como sobre carterismo carterismo es como el arte de afanar las carteras el arte es como un cunguismo digamos y ella dice ella dice que dijeron otros había adquirido un verdadero virtuosismo si se puede usar esa palabra en este caso y pasó un tiempo largo antes de que lo arrestaran quiere decir que la habilidad de esa persona masculina a la cual nos referimos o a la cual se está refiriendo el hablante es calificada como virtuosismo pero inmediatamente la plenitud del sentido de la palabra virtuosismo es puesta en sospecha puesta en suspensión mediante esa larga fórmula metalingüística si se puede usar esa palabra en este caso por lo tanto si se puede usar esa palabra en este caso ¿qué quiere decir? quiere decir que no se puede usar pero sí la estoy usando o quizás en alguna situación podría utilizarse entonces la palabra virtuosismo es como si tuviera comillas pero sin que aparezcan gráficamente o fonéticamente marcadas ¿está bien? y otra vez se marca la distancia entre el sentido de la palabra virtuosismo y aquello a lo cual la palabra se refiere y esa distancia que es una falta y que también es una falla es algo que no hay es una ausencia y ahí podemos ubicar el silencio aparece o quiere aparecer suturada o llenada por un montón de palabras que es todo lo que está en negrita y esa sutura es una sutura aparente porque como dije siguiendo OTRU la propia cantidad de palabras que se utilizan para llenar la falta expone la propia falta por lo tanto el bucle metalingüístico es de naturaleza paradójica ¿está bien? bien y por último supónganse sé que ustedes dicen ese ejemplo que está ahí arriba ¿no? Artigas es el año 1 de nuestra historia haciendo todo el razonamiento que hemos estado haciendo pero dejando de lado esto de las glosas metalingüísticas porque en el ejemplo no aparece una no aparece ninguna perdón la pregunta que uno se puede hacer es ¿cuál es el referente? ¿cuál es el objeto del mundo al cual está haciendo referencia la expresión subrayada nuestra historia? la hipótesis que yo quiero plantear pero que no voy a desarrollar acá porque ya estamos medio pasados es que antes que observar cuál es el referente de la expresión o del sintagno de nuestra historia la pregunta más relevante no es esa sino ¿cómo funciona discursivamente esa expresión? y entonces la hipótesis a plantear es que el referente de nuestra historia sea cual sea considerando que es opaco y problemático implica que el que dice nuestra historia produce una hipótesis acerca de cómo tenemos que entendernos nosotros mismos es decir al decir nuestra historia estamos tirando hacia atrás en el pasado la necesidad de que haya algo homogéneo a lo cual yo primero le pueda llamar historia y luego la pueda circunscribir como nuestra por lo tanto el que dice nuestra historia está forzando al oyente o al lector a que participe de esa homogeneidad que eventualmente perdón puede dar lugar a lo que podemos llamar algo así como identidad nacional pero nada como una identidad nacional puede surgir o como una identidad colectiva puede surgir si no construimos discursivamente como un efecto de las palabras una homogeneidad que se mantenga más o menos igual a pesar de todas las diferencias que pueda haber y además hablar de nuestra historia presupone que yo puedo trazar un origen a partir del cual comienza nuestro pasado propio en este caso por ejemplo nuestro pasado oriental uruguayo y que desde ese momento hasta el momento en que yo digo este ejemplo hay un continuo que yo reconozco como propio y al cual pertenezco por eso el efecto del posesivo nuestra por supuesto que eso puede ser completamente desarmado lo que importa aquí es que a pesar de que sea desarmado y que puede ser desarmado es necesario que funcione así o dicho de otra forma no podemos evitar que funcione de esa manera y a esa imposibilidad de evitar que funcione así le podemos dar el nombre de interpelación ideológica es decir el discurso nos hace participar de una porción de pasado común que no está siendo reflejada por el sintagma de nuestra historia sino que está siendo creada por ese sintagma en este caso entonces al referente no es algo que la palabra denote sino que es algo que la palabra crea y aunque uno tenga la sensación de que está siendo denotado bien paro acá ahí tienen ustedes algunas referencias bibliográficas pero eso se los va a pasar a ver en un pdf que yo armé para ustedes bien me tengo aquí y abrimos la instancia de preguntas ¿les parece? Sí Sofía dale Bueno Santiago yo tengo muy buena la exposición tengo anoté dos preguntas una tiene que ver con la estructura del deseo ¿no? con la estructura del silencio perdón que me quedé con ese paralelismo de la estructura del deseo entonces si el silencio sigue la estructura del deseo el silencio nunca puede satisfacerse y estamos sujetados también al silencio como estamos sujetados al deseo me pregunto Exactamente No tengo para responder toda la cosa que eso exactamente Y la otra pregunta que viste que Lacan dice que uno sabe lo que dice pero nunca lo que el otro escuchó y en realidad a veces tampoco sabemos lo que uno lo que uno dijo ¿no? en un momento lo dijiste y yo me pregunto si ese espacio que hay entre lo que uno dijo y lo que el otro entiende es el espacio del silencio Bueno quizás sí es el espacio del equívoco y por lo tanto el equívoco es un efecto también del silencio es un espacio de lo que Othier Rehú llama la no coincidencia interlocutiva es decir la no coincidencia entre el hablante y el oyente y como bien explica el que estableció los seminarios de Lacan que fue su yerno Jacques Salen Miller él dice que todo fenómeno uno habla supongamos que creemos que las palabras van a tener sentido que uno quiere que tenga pero como las palabras son arrojadas al otro nunca sabemos bien cómo el otro las va a escuchar y además la escucha siempre se hace a diferentes niveles por lo tanto hay una primera escucha que ocurre sobre la propia superficie de las palabras digamos en el sentido literal la escucha más superficial pero también hay una escucha que que proviene de otros lados y que está alimentada de otros lados que está alimentada por lo no dicho y ese espacio de lo no dicho que es estrictamente el espacio del silencio no es el mismo para el hablante que para el oyente y hay que agregar una cosa aquí que es también ese espacio de lo no dicho en un caso y en el otro el inconsciente el inconsciente no el inconsciente también habla aunque digamos aunque yo no sepa muy bien qué dice entonces siempre uno está escuchando de más digamos la escucha es como paranoica siempre en el sentido en que uno escucha cosas que no están dichas en la superficie de las palabras y eso es parte del sentido también y por eso el malentendido no es el punto al que se llega en una comunicación por la impericia de los hablantes digamos sino que es el punto de partida de toda comunicación y no hay manera digamos de eludir el malentendido así que todo lo que dijiste es como lo dijiste a pesar de que eso suena una paradoja yo tengo una consulta ya vos la conozco pero no soy Federico con respecto está vinculada a la pregunta a la primera pregunta que hizo la compañera sobre el silencio y el deseo y yo recuerdo tomé notas hicimos un intento de homologación entre el silencio y el deseo y yo me preguntaba cuál sería la zanahoria del silencio es decir qué es la zanahoria del silencio ahí no sabría cómo formularlo pero eso cuál es la zanahoria del silencio yo voy a sacar prolijamente mi brazo de la Sinovac digamos y voy a decir que hasta ahí va la homología o el intento de homologar las dos cosas quiero decir el punto más interesante me parece es la imposibilidad de llenar eso y la idea de que ambas cosas pueden entenderse como una falta como un vacío que lejos de ser algo exterior al acto de hablar es interior al acto de hablar no es algo que esté afuera mío no es algo que esté afuera de la lengua al contrario la lengua está penetrada de silencio digamos está sustancialmente hecha de silencio y ese silencio nunca puede ser llenado digamos fíjense los ejemplos que vimos donde hay una intención digamos del hablante mediante ese bucle metalingüístico de suturar el silencio de meterle como tierra y taparlo y sin embargo el acto mismo de taparlo lo muestra y muestra la imposibilidad de taparlo entonces uno puede entender como el silencio esa distancia entre el lenguaje y la realidad es estructural es algo estructural del lenguaje no puede ser como vamos a decir no puede ser no puede ser destituido no puede ser recompuesto ¿sí? no puede no nos podemos deshacer de él y al mismo tiempo habla esa es la paradoja del silencio como en lo no dicho habla significa ¿está bien? y tiene significación propia no tiene no es algo que no es algo cuya significación venga a posteriori ¿no? al contrario el sentido de lo que uno dice está hecho precisamente porque existe ese silencio no sé si 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 bien ahora en ese sentido el objeto esquivo entonces ¿es aquello que la lengua no es capaz de expresar o es es algo más concreto a saber la combinación correcta de palabras que no logro encontrar yo diría que es lo mismo eso ¿no? es lo mismo en todo caso mirá la zanahoria del silencio es el referente ¿está bien? es el referente pero para darnos cuenta de que el referente es la zanahoria del silencio o mejor dicho el referente es la zanahoria de la referencia ¿no? la referencia es la operación lingüística o discursiva mejor dicho mediante la cual una expresión lingüística determinada se liga establece un lazo con el objeto referido esa es la referencia si uno asume que la referencia está dañada en su estructura por el silencio entonces puede entender que el acto de la referencia de ir de la expresión lingüística hacia el referente siempre va a estar como oblicuo ¿no? siempre va a ser sinuoso eso siempre va a estar interferido digamos curiosamente el silencio puede ser entendido curiosa y paradójicamente como una interdicción de la referencia el silencio es un interdicto ¿está bien? de la de la referencia y tengan en cuenta que el sentido de la palabra interdicto es un sentido fundamentalmente jurídico lo cual quiere decir que la lengua de derecho está hecha así ¿se entiende? más o menos Santiago perdón Federico que hable encima Rosa María Guerra Vidal tiene por acá una pregunta que la hizo por el chat de Zoom por eso te la leo pará pará a ver si Federico quedó ah perdón no sí sí por supuesto sigamos así con el circular de preguntas y después si en algún momento calza alguna otra le metemos quiero decir esta es mi opinión digamos pero por supuesto que eso se puede discutir ¿no? bueno entonces ahora sí vea la pregunta dice Rosa María Guerra Vidal si el silencio es deseo quien escribe ¿no sería una especie de necesidad urgente de decir lo que no puede? bueno sí claro lo que pasa es que la manera en que Rosa es ¿no? formulás eso Rosa parecería sugerir que uno está un poco fuera de sí ¿no? como descontrolado quizás ganado por un ataque de angustia o de ansiedad cosa que puede suceder ¿verdad? pero no necesariamente es así y el problema existe igual ¿no? es decir cuando uno se pone vamos a ponerlo voy a poner un ejemplo que siempre me parece bastante contundente no sé si ustedes conocen un escritor argentino me parece me parece es absolutamente extraordinario y después Borges es sin lugar a dudas el mejor escritor argentino que se llama o se llamaba Juan José Saer o Juan José Saer el tipo tenía una habilidad inigualable para hacer descripciones eternas pero sobre todo descripciones que avanzaban mediante la incrustación de una multiplicidad de incisos de modo que vamos a ponerlo así no digo que fuera exactamente así uno abre un sujeto por ejemplo y empieza a describir mediante incisos el núcleo de ese sujeto y el verbo del predicado se pospone casi que indefinidamente y pueden pasar renglones páginas sin que ese verbo llegue supongamos que entonces Saer le gustaba mucho describir paisajes fenómeno supongamos que nosotros estamos frente a las lanchitas del parque Rodó y nos ponemos en actitud de Saer a tratar de describir eso bien escribimos 300 páginas sobre las lanchitas de todo el paisaje que rodea las lanchitas del parque Rodó uno puede decir que atrapamos ese paisaje evidentemente no siempre podemos quitar palabras agregar etc bien ahora cuando uno atrapa ese paisaje en las lo que queda atrapado del paisaje digamos en las palabras es una imagen bastante digamos no simple pero todo lo que se escapa digamos todo aquello que yo quiero atrapar con formulaciones cada vez más largas más precisas dando vueltas reformulaciones etc pero todo eso que yo no puedo hacer que quede atrapado en el lenguaje y en este caso en una novela o lo que sea eso es lo que se llama lo real entonces es cierto que yo en algún momento tengo que poner coto a la escritura cualquiera sea el tipo de escritura pero lo cierto es que no se puede decir el referente a cabalidad ahora hay diferentes tipos de discursos lo que hacen es tematizar este problema de forma diversa entonces la poesía de algún modo nos pone más de cara y nos hace experimentar más incluso en el cuerpo la imposibilidad de decir plenamente al referente mientras que la ciencia por ejemplo produce el efecto contrario juega a poder decir al referente en su evidencia más clara más transparente más prístina más cerrada y acabada pero ese es ese es exactamente el problema bien ¿qué más? Tiren Claudia Mesa bien mientras iba transcurriendo la charla estuve pensando en muchas cosas más más que esto ser una pregunta vendría a ser como una reflexión que quizá vos me dirás si está bien o no tú dijiste que el significante anda por el mundo desnudo y que somos nosotros los que lo vestimos y que raramente coincidimos en la vestimenta lo que produciría digamos un malentendido muchas veces lo que denominamos malentendido yo ahí automáticamente se me vino a la cabeza un libro que había leído de Deleuze y de Félix Guattari de Milmesetas y la introducción habla del concepto de de rizoma entonces en esto de que se producen muchos malentendidos pensando en que no podemos vestir el sentido de la misma manera nunca pensé esto de que lo dicho y lo no dicho vendían a ser como la psique y que según Guattari y Delos está compuesto de componentes heterogéneos y en constante relación de K entonces te preguntaba si realmente está bien lo que entendí si podría digamos relacionarse con lo que planteabas sobre lo dicho y lo no dicho y bueno eso en realidad era el aporte seguramente me quedó mucho en el tintero en el exceso de decir y seguramente lo que no no dije Mirá de lo que yo recuerdo de Deleuze y Guattari es lo siguiente el tema ahí es que yo tengo la sensación pero tendría que leer de vuelta ese texto que lo que dicen Deleuze y Guattari apunta para un lado para una positividad como efectivamente para poder identificar una sustancia de ese asunto mientras que la relación entre lo dicho y lo no dicho entre las palabras y el silencio es ontológica es absolutamente negativa y no está constituida por ninguna sustancia por el contrario está constituida de vacío ahora bien también es cierto que Deleuze y Guattari hablan mucho del deseo pero no podría ir mucho más lejos porque la verdad que no es una interesante pregunta habría que dedicarse un poco más a estudiar en qué medida aparece en la obra de Deleuze y Guattari la relación entre lo dicho y lo no dicho pero en este sentido que yo traté de desarrollar porque también hay un concepto de lo no dicho que es el que formula Oswald Ducro por ejemplo yo puedo decir algo así como voy a usar a Federico de ejemplo y le puedo preguntar che dejaste de fumar hay algo que ahí no dije ¿no? gracias a lo cual la palabra sobre lo cual se estaba apoyando la pregunta es decir Federico fumaba entonces yo eso no lo dije no lo formulé pero la pregunta que yo sí formulé está apoyada sobre lo que no formulé eso es un no dicho pero no es ese no dicho del que yo estoy hablando ¿verdad? porque ese no dicho digamos afecta específicamente a esa situación el no dicho del que yo hablo es mucho más constitutivo del acto mismo de hablar y por ahí en ese mismo libro en Mil Mesetas de Lessi Guattari tienen un capítulo sobre la lingüística y sin duda la dimensión del mal entendido aparece muy frecuentemente en el largo capítulo sobre la lingüística creo que ahí sí tenés razón después no puedo darte una respuesta más precisa sobre ese asunto Bueno gracias Hay acá también en el chat una pregunta de Beatriz Becerra Ah la había visto sí me oí de cómo es Dice pregunto ¿el silencio no sería ya visto como ausencia y sí como algo motivado? No No, yo diría que ausencia sin lugar a dudas pero motivado no porque motivado no sé si motivado tiene como múltiples acepciones si se plantea en términos de Saussure la motivación relativa que tiene un signo lingüístico en Saussure es por ejemplo uno puede pensar que la palabra mesa es una palabra arbitraria o inmotivada en tanto a la secuencia de sonidos es a le corresponde determinado significado pero no hay una relación natural ni una relación razonable y argumentable entre ambas cosas no hay ninguna razón por la cual a esa secuencia de sonido deba corresponderle ese significado eso es lo que quiere decir que el signo es arbitrario o inmotivado luego la palabra mesada es relativamente motivada puesto que está formada de acuerdo a una lógica interna de la propia lengua ¿está bien? y que uno puede reconocer porque corta una raíz tiene un sufijo etcétera y esa misma formación se da en muchas otras palabras por lo tanto ahí sí hay una hay parcialmente una razonabilidad en la formación de la palabra mesada y eso hace que el signo mesada no sea arbitrario sino que sea relativamente motivado si agarramos el silencio por ese lado no tiene nada que ver si lo agarramos por el lado de la motivación que uno pueda tener ¿no? por ejemplo yo estudio determinada carrera porque me motiva para ejercer una profesión o lo que sea o a mí me motivan no sé las dificultades si la agarramos por ese lado que tiene que ver más con la voluntad que tiene que ver con las intenciones creo que tampoco tiene que ver ¿no? creo que no va por ahí esa es precisamente la dificultad del silencio en tanto está completamente desprovisto de sustancia ¿verdad? y al mismo tiempo está en permanente interacción con lo que sí se dice que sí está provisto de una sustancia por lo pronto la sustancia material del significante cuando lo hablamos entonces esa es quizás la dificultad mayor del silencio porque la idea esta de motivación sobre todo la segunda que yo comentaba asumiendo que la pregunta venía por ese lado parece tirarnos para el lado de que hay algo adentro de nosotros que se activa cuando somos motivados o somos estimulados o lo que fuera pero me parece que no va por ahí ¿no? es mucho más vamos a decirlo es mucho más primario mucho más originario el silencio entonces cuando uno produce un enunciado ahí tenés conjunto de palabras supongamos que fuera un conjunto de palabras y uno puede entender todas esas palabras puede entender también cuál es el sentido de esas palabras en la situación pragmática en la que ocurren puede entender por ejemplo si esas palabras quieren decir algo específico o no de acuerdo con la relación que exista entre el hablante y el oyente pero aún así ¿sí? hay que tener en cuenta que es que el sentido de lo dicho depende inherentemente de todo lo que no fue dicho de todo lo que fue excluido e incluso esa ausencia de lo que no fue dicho es la que produce las no coincidencias o sea el exceso si me da yo dije una cosa y el otro entendió además de eso entendió otra entendió una ironía entendió un insulto entendió una amenaza entendió lo que fuera ¿no? o yo quise que entendiera tal cosa y entendió algo completamente diferente y ahí empieza todo el juego las rectificaciones del no fue mi intención ese tipo de cosas ¿no? que no pueden ser resueltas con un diccionario por ejemplo ¿no? entonces ahí ¿por qué una expresión puede resultar ambigua? ¿y por qué las múltiples interpretaciones que puede tener un enunciado en virtud de la ambigüedad no necesariamente se excluyen sino que pueden coexistir porque nada impide que dos interpretaciones aún siendo contradictorias puedan coexistir ¿está bien? quiere decir que de alguna forma de alguna forma no, quiere decir que el sentido de los enunciados está apoyado ¿está? sobre algo lo no dicho que vamos a metaforizarlo espacialmente viene como de las profundidades y estropea provoca cortocircuitos en lo que sí decimos eso ¿sí? abre oquedades abre vacíos ¿sí? y eso puede ser entendido como el silencio exactamente eso hola 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 carola de acá de melo gracias a Alicia virtual y a esa charla fantástica la final haciendo los apuntes se me se me apareció una balanza de la justicia donde un platillo está el exceso de decir y en el otro platillo está el déficit el no decir y el pie es el silencio para mí quizás poéticamente el silencio está lleno de palabras por ahí el silencio toma un signo negativo en tanto se va al no decir y la pregunta es si el silencio es lo no dicho y está entre entre líneas lo que se lee entre líneas yo diría que lo que se lee entre líneas es el efecto del silencio o sea uno lee entre líneas porque hay algo que no anda bien o sea hay algo que no anda en plenitud ¿verdad? hay algo que no anda adecuadamente y por lo tanto uno puede leer no sé si entre líneas o tras las líneas o lo que fuera estoy aquí parodiando un poco los textos de Daniel Cassani pero pero sí sin lugar a dudas digamos la escucha como decía hoy siempre en algún punto es una escucha paranoica digamos no en el sentido patológico ¿verdad? en el sentido en que siempre uno puede escuchar algo más a veces tiene que tener entrenado el oído para poder escuchar otras cosas porque esas otras cosas que pueden ser entre líneas o donde sea ¿verdad? muchas veces o muchas veces no están hechas de otros discursos sujetos al mismo problema entonces cuando uno utiliza por ejemplo una palabra del vocabulario político para poner un ejemplo más simple y más entendible para todos que puede ser comunista puede ser anarquista o lo que fuera o liberal etcétera esas palabras adoptan sentidos más específicos dependiendo de dónde se dicen ¿no? por ejemplo comunismo en el manifiesto comunista quiere decir una cosa y comunismo dicho por la derecha o algunos miembros de la derecha uruguaya etcétera quiere decir una cosa completamente distinta por lo tanto si un hablante pronuncia la palabra comunismo uno de los problemas puede tener que ver con qué cosas oímos cuando se dice comunismo porque las cosas que oímos entre líneas o lo que fuera no están contempladas en un diccionario o por lo menos lo que un diccionario proporciona como una definición es bastante reduccionista de cómo funciona el discurso en realidad digamos creo que es más que nada eso ¿no? clarísimo gracias no por favor había una pregunta Bea que la vi saltar pero bueno justo sí no había advertido que era como una pregunta es Mariana Edie dice por así decirlo es una glosa también entre comillas rechazada por el receptor en una conversación yo diría la única reformulación que le haría a esa pregunta o esa afirmación es rechazable no rechazada este el digamos el receptor puede objetar esa glosa ¿está? pero más allá de que la objete si esa si esa glosa no estuviera también puede objetar el empleo de la palabra virtuosismo ¿está bien? lo que importa en todo caso en primer lugar de la glosa es el hecho de cómo quiere jugar a suturar algo a llenar una falta un vacío un silencio y el acto mismo de querer llenarlo lo pone en evidencia ¿está bien? después por supuesto que puede armarse todo tipo de líos por esa reformulación que incluso puede ser una estrategia empleada por el hablante para pedirle el beneplácito al receptor y para seguir adelante digamos o para traficar alguna palabra o lo que sea porque en definitiva la palabra virtuosismo se está empleando a pesar de que sobre ella recaiga una sospecha no sé si eso bien Mariana Edie Edie bueno ¿qué más? hay mucha gente y pocas preguntas con 65 participantes tendríamos que estar hasta las 10 de la noche Profe yo tengo una consulta con relación a la identidad negativa del signo que hablamos cuando hablamos en términos susurianos sí es decir el hecho de que la identidad descanse en la relación del signo con su entorno y yo pensaba si se podía trazar un paralelismo con la armonía musical en términos de que una nota significa algo en función de la distancia que hay en altura con la nota que la precede y la nota que la sucede si existía la posibilidad de trazar un paralelismo bueno no sé la verdad supongo que sí la pregunta que yo te devolvería es ¿es necesario trazar el paralelismo? es que yo pensaba esto si la pregunta si el paralelismo es válido ¿no? si la pregunta de los pilares que mencionamos de la lingüística sería el equivalente a la armonía en el caso de que sea válido trazar ese paralelismo si me apurás así viste me pones una 44 cargada en la cabeza y una una Sputnik 5 te diría que puede ser no la gramática mirá vos te iba a decir la gramática pero no tanto la gramática como estructura de funcionamiento de una lengua sino más bien cierto discurso gramatical que este quiere acomodar las piezas en su lugar digamos no creo que la lengua sea armónica para nada no creo que no creo que sea para nada armónica en todo caso eso lo resume bastante bien exactamente este en todo caso digamos que si no creo que con eso está porque después sería meter un poco la pata había una mano ahí que después desapareció por acá María dice que María Ribeiro dice siempre me pasa con tus charlas y esta es la tercera que sí está bien bueno digamos está mal eso ¿no? pero bueno digamos si sale algo ahora mejor no apareció otra también en el chat de Lorena Gutiérrez dice Lorena el silencio habilita entonces o por lo menos es el espacio para el doble sentido me refiero en términos de buscar no el malentendido sino la selección del oyente la selección supongo que estás refiriendo a que un hablante elige palabras dentro de las que tiene disponibles a ver primero certificar que es eso lo que estoy entendiendo ¿podés habilitar tu micrófono Lorena? sí, sí Lorena dale gracias Bueno, parece que Lorena... Ah, bien, eso mismo dice. Bueno, sí, digamos, ilusoriamente, uno cree... El problema es que, está bien, uno elige palabras, es cierto, pero... Nunca elige con todas las opciones en la mesa, ¿no? Por varias razones. Primero, porque uno no conoce todas las opciones. Segundo, porque, por ejemplo, cuando habla, no tiene la opción de elegir, ¿no? Uno tiene que hablar. De modo que elige entre opciones reducidas. Así que uno está más sujeto, digamos, a ciertos... Está sujeto a la idea imaginaria de que efectivamente selecciona con la finalidad de producir los efectos que uno quiere producir. En todo caso, si uno asume la selección o la elección, tal como uno quiere, eso no asegura de ninguna manera que vaya a parar al otro, tal como uno quiere que vaya a parar al otro. Entonces, el problema no se supera, en otras palabras. Plantear la posibilidad de una elección, en todos sus términos, no resuelve de ningún modo el malentendido. No sé si Lorena... Si volvemos con la metáfora vomitiva, imagínense que alguien vomita a alguien, la primera reacción que hace el vomitado es sacarse eso de arriba, ¿no? O insultar al otro. Entonces, hay algo de eso en la interpretación de un enunciado. Por lo tanto, si uno sigue con esa figura asqueante, bueno, la categoría de elección, sin prescindir de ella, es insuficiente para explicar no solo cómo funcionan las cosas, sino también cómo se produce el sentido. ¿Alguna otra cosa? ¿Ustedes arrojen nomás? No sé si va a surgir alguien más que te arroje. Yo como Jokovic. Santiago, pero quiero decirte esto, por si no lo viste, porque es re lindo. Avisa a Luciana que se tiene que ir, que la charla fue muy interesante e inquietante. Es que sí, digamos, incluso yo me inquieto yo mismo, en el sentido de que cuando uno, a ver cómo decirlo, cuando uno se da cuenta de la desnudez del significante, y también de la violencia que tiene el significante, en tanto es él el que decide, digamos, el sentido de las cosas, y no tanto nosotros, digamos que uno queda peligrosamente expuesto a una especie de barranco, donde sencillamente precisamos un puntito, un empujoncito para empezar a experimentar una angustia casi que irreparable, diría yo. Imagínense esa paciente que visita a la psicoanalista y le dice eso de una nomás. Es evidente que esa mujer, pues es una mujer, pero esto le pasa a cualquiera, podría estar esperando de parte de la psicoanalista un significante que le permitiera agarrarse de él y gracias a ese significante dotar de sentido toda, digamos, esa metaforicidad de su palabra y, digamos, conseguir cierta paz. Como si efectivamente el psicoanalista pudiera ofrecernos eso y permitirnos ubicarnos en el lugar de la tranquilidad del sentido. Y eso no ocurre. De ninguna manera. Bueno, entonces, si no hay más arrojos, les recuerdo que los que estén interesados, segundo chivo, en el seminario personal ahí, me mandan un mail al correo que ahora a continuación escribo para todos ustedes y organizamos el seminario que va a tratar sobre este asunto, pero con más tiempo y delicadeza, prometo no hablar de vómitos y ni nada por el estilo. Y la vamos llevando. Profe, yo me quedé pensando en una última cosita, que justamente lo mencionamos cuando comenzó la charla, comparamos la palabra y el silencio, y yo no pude evitar hacer una distinción entre que el silencio tiene la capacidad de evocar palabras, las ausentes, las que callamos, en tanto que, para mí las palabras difícilmente pueden evocar el silencio. Y quería saber qué tan acertado era ese razonamiento, y si no lo era, cuáles eran los argumentos para refutar. Pero, ¿no te parece que una palabra dicha evoca el espacio mismo del silencio en el cual aparecen las excluidas? Claro. Ahora, precisando más el sentido en el cual usamos la palabra silencio, ahora me queda más claro a través de eso. Quiero decir, toda palabra evoca el espacio del silencio porque no puede funcionar, no puede producir sentido sin ese espacio, quiero decir. Por eso es como más, es bien estructurar la cosa, ¿no? No solamente es algo que puede suceder a posteriori, sino que uno tiene que acostumbrarse, o sea, lo razona a posteriori, pero inmediatamente lo tiene que agarrar y colocarlo en la estructura misma, ¿no? Bien. Entonces, capaz que podemos dar, si no hay más intervenciones, podemos dar por... Terminada la charla, ¿no? Bueno, sí, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos, y muchísimos comentarios sobre la charla y sobre el encuentro, y bueno, y agradecemos obviamente como equipo de la casa todo el entusiasmo, la participación, y bueno, como les decía por ahí a uno de ustedes, una casa es para estar habitada, y son ustedes los que hacen que siga siendo un lugar de encuentro, todos ustedes, y en este caso, sin duda alguna, Santiago. Acá hay una intervención un poco extensa de Jennifer Rodríguez, te la leo, Santi, ¿sí? Bueno. Dice, muy interesante, me lleva a pensar que si las palabras nunca describen al objeto en sí mismo, todo lo dicho nunca expresa lo que realmente queremos decir, y también somos nosotros quienes le damos connotaciones al significante. Me pregunto qué pasa con lo que asignamos como verdad y mentira. También lo que puede llegar a suceder si el significante se presta a diferentes connotaciones. Veo como solución el silencio, la falta, la exclusión, para poder escapar de los límites del lenguaje. ¿Cómo que se llamaba la persona que me olvidé? Sí, quizás. Bueno, Anotate al seminario y lo vamos a resolver eso, sin duda. Mirá, escapar del lenguaje, solo la muerte, o no haber nacido. Incluso patologías, así como, o diésimas como la psicosis, por ejemplo, tampoco es exactamente un escape, porque en la psicosis la plétora del lenguaje es brutal. Y quisiera, digamos, podría hablar de otras patologías, pero no quiero cometer la imprudencia de ofender a nadie. Entonces, paro por acá. ¿Qué autor profe era que decía, uno que no puede creerle al lenguaje, uno puede no creerle al lenguaje, pero no puede creer en el lenguaje? Sandino. Ahí está. Es decir, uno puede no creerle al lenguaje, pero no puede no creer en el lenguaje. La diferencia de la preposición es absolutamente decisiva. Uno puede cuestionar un significado u otro y objetarlo, pero lo que no puede objetar es la existencia misma o la necesidad del significado. Esa sería un poco la idea. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Bueno, parece que sí, o que bueno, o que quedan en proceso las preguntas, como por la mentira por ahí una de las asistentes, que se les ocurrieran después. Así que nada, ahora está tu mail ahí, así que pueden llegarte las preguntas a posteriori, o bueno, en futuros encuentros, como los que mencionaste, o los que se puedan generar, serán instancias para nuevos intercambios. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, como siempre, Santiago, por tu propuesta, y por supuesto, bueno, esperemos que pronto la Casa de Alicia sea de nuevo de puertas abiertas, además de seguir siendo de pantallas abiertas para recibirlos a todos. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Gracias.